La empresa pública del Ecuador es la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador. En la actualidad está a cargo de todas las fases que comprenden la actividad hidrocarburífera como son exploración y producción, transporte, refinación, comercialización nacional y comercio internacional de hidrocarburos. La estatal petrolera desarrolla las fases operativas con la utilización de tecnología de punta apegada a las normas y certificaciones internacionales que permiten el desarrollo de proyectos con un alto compromiso social y ambiental. Al momento, EPPT Ecuador mantiene operaciones a escala nacional, cuenta con amplia estructura petrolera que incluye 23 bloques, 3 refinerías, oleoductos, una red de poliductos y ductos de gas licuado de petróleo, terminales marítimos, terminales de productos limpios, entre otros activos. EPPT Ecuador alcanzó este 13 de mayo de 2021 una producción de 400.064 barriles equivalentes de petróleo por día, cifra que incluye la extracción de gas natural del campo amistad. Este objetivo fue posible gracias al trabajo y compromiso de técnicos ecuatorianos que elaboran en los campos operados por la empresa. La estatal petrolera ejecutó la estrategia de perforación de pozos direccionales y horizontales en campos como Gauka, Sasha, Sushofindi, Bloque 43 ITT, Afayka, Eden, a través de complicaciones duales y convencionales, así como el fracturamiento de varios pozos. Todas estas acciones enmarcadas en la planificación de 2021. Adicionalmente, la empresa adelantó la perforación en campos como Gauka, Sushofindi y continúa con el desarrollo de pozos en Tambococha, Bloque 43 ITT. EPP-34 tiene a su cargo 23 bloques petroleros que suman cerca del 80% del total de la producción petrolera nacional.